¡Suscríbete! 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 Cada noche me trajo la estrella ser de compañía Que fuerte corazón que se falla Tu amor, tu amor, tu amor estoy aquí, ¿lo ves? Si no vuelves, otra vida no se lo haré Quítate, Luis Esperanza te amo ¿Qué? No, no, no. ¿Qué? Como tristeza de fútbol, que era triste de ver cuando me quería a mi perjudo fresco que yo os vio que era tan bonita, era así de grande, no tenía a mí. Cada noche nos da un estrés en mi compañía. Que te cuente que te cuente, que te cuente, que te cuente. Oh, 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 estoy aquí, ¿no es? Si te cuente, estoy aquí, ¿no es? Gracias por la presencia, Quique en el bello. La participación estrella de Quique, el bello de la puntualidad del nombre de Héctor Lado. ... ... Amén ... ... Gracias por ver el video.